El fin de hoy, al sur del viento, delante es el vivo y el recuerdo. El fin de hoy, al sur del viento, delante es el vivo y el recuerdo. El viento, delante es el vivo y el recuerdo. El viento, delante es el vivo y el recuerdo. El viento, delante es el vivo y el recuerdo. El viento, delante es el vivo y el recuerdo. El viento, delante es el vivo y el recuerdo. El viento. El viento.